Es todo lo que necesito para estar bien. ¿Por qué pasar la noche en tu piel? Muy bien, con la canción de quien nos acompaña hoy en la conducción de este programa. Muy bien, gracias por estar acá otra vez, Ray. Encantado, Mario, encantado de ser parte de este programa y de celebrar la vida con todos ustedes. Para eso estamos. Muy bien, yo sé que todo el Ecuador va a celebrar la vida más que nunca con este gran artista ecuatoriano. Y empecemos entonces. Felipe, Felipe Centeno, que tú lo conoces, te cuento que es parte de este programa. Y tiene una cantidad de ocurrencias que no te imaginas. Tiene un segmento en cada programa. Para variar, ¿no? Para variar, Felipe. Felipe, queridísimo por todo el país. Y te cuento que, bueno, aporta muchísimo con lo que hace. La otra vez fue a la Fundación Amén, por ejemplo, y nos comentó sobre la hipoterapia, cosas súper interesantes. Pero ahora me dicen que ha creado un noticiero. No me digas. Se tomó las instalaciones del noticiero de Ecuador TV. O sea, se las tomó totalmente. Totalmente. Y nos va a contar seguramente cosas al respecto. Veamos qué dice. Felipe. Hola, Mario, estamos desde el noticiero de Celebra la Vida. Joven científico catoriano crea traje que ayuda a la movilidad de las personas con discapacidad fiscal. La provincia de Imbagura tiene un 50% de accesibilidad para las personas con discapacidad al entorno urbano, edificios públicos, transporte y otros más. El entero brasileño Neymar se ofrece como voluntario para ayudar a niños discapacitados a marcar el rol de su sueño, aportando así al deporte inclusivo. El programa Celebra la Vida estrena en segmento en tus zapatos, el cual trata sobre cómo es un día de una persona con discapacidad. Vamos contigo. Y hoy les voy a presentar un ejemplo de vida. Es una tierna niña. Ella se llama Andrea Yetes. Más adelante, más adelante vamos a estar con ella. Pero también, mi querido Israel, estamos presentando una nota de una visita que realizamos a los niños de Solca. Tú sabes que su situación es complicada, quimioterapias a diario, a veces bebés que tienen que pasar por ese tipo de situaciones. La producción, yo tuve el honor de acompañarlos allá en Solca. Compartimos un día increíble, eso tendremos también, Pablo. Además, un tema que es siempre urgente, un tema que no siempre se topa, la educación sexual en niños o adolescentes con síndrome de Down. La doctora Fabiola Chávez, nuestra psicóloga, estará hablándonos al respecto. Muy bien, y tendremos también el testimonio de una madre especial, lo que significa vivir con una persona con discapacidad y sobre todo, sacarla adelante. Le invito a tomar asiento, mi querido Israel. Muchas gracias. Porque justo lo que anunciaste está. Es una niña que mira, yo cuando la conocí, la vi sonreír, dije, tenemos que entrevistar a esa niña. Tú siempre que te la encuentras, la viste y atrás cámaras. Claro que sí, saludamos. Te saluda, es una niña muy abierta, muy extrovertida. A ver si la conocemos bien. Claro que sí. Mi sueño es ser una princesa y... Mi sueño es ser una princesa y... Mi sueño es ser una princesa y encontrar, encontrar, encontrar a alguien que es ya mi príncipe azul. Ser madre de Andreita es una bendición para mí, porque nosotros somos madres especiales, que Dios nos envía a estos niños especiales para cuidarlos, darlos amor. Y siempre estar pendiente de ellos. Son huevos lindos. Bueno, las imágenes han hablado por sí solas. Andrea es un ejemplo de vida maravilloso y creo que es un buen momento, mi querido Mario, para conocer un poquito más a profundidad de Andrea. Por supuesto, y está aquí. Fuerte aplauso, por favor, con su mamá. Está Andreita Llanes ya con nosotros, esa sonrisa hermosa que encanta, ¿no? Y está también su mamá con nosotros. Muchísimas gracias por estar acá en Ecuador TV, en los estudios de Celebra la Vida. Y pues, hoy son el ejemplo de vida que queremos mostrar al Ecuador. Andreita tiene 25 años ya, lo comentaba con su mamá tras cámaras. Y pues, participa bailando en Sinamune, en esta organización que tanto le da al país. Y también, cántame, comentaste. Cuéntame algo de tu vida, Andreita. ¿A qué es a lo que te dedicas? Yo me dedico en... pues, cuando estoy así tranquila y muy relajada. Así. ¿Te gusta bailar, por ejemplo? Me gusta bailar. Bailas en Sinamune, ¿verdad? Claro. ¿Te gusta cantar, Isra? Claro, estaba escuchando eso, mi querida Andrea. ¿Qué te gusta cantar? ¿Cuál es tu canción favorita, Andrea? Mi canción favorita es... Quiseñera. ¿Ah, sí? ¿Podríamos escuchar un pedacito? Bueno. Sí, vamos. Por favor, deleítanos con tu voz, mi querida Andrea. Pues, iba a lanzar una canción, pero... Pero sí, sí pueden escuchar todos. Claro, un pedacito. A ver, te escuchamos. Dale. Bueno. ¿Cómo dice? Como... al principio sí es bonita. Sí, pero no nos vas a cantar la canción, Andrea. No nos puedes cantar un pedacito. Creo que no nos quiere dar la canción. Bueno, sí les puedo dar un pedacito. Sí, ¿verdad? A ver, un pedacito, vamos. Dice... Yo no sé, mi cuerpo está cambiando y no sé... Me deje de pensar lo que sabe que es el momento de crecer, desde niña a mujer. Fuerte aplauso para Andreita, qué hermoso. Y todo lo que involucra esto, ¿no? Todo lo que involucra esto. Aquí está la mami de Andreita. Mi señora, muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Siempre lo decimos que el éxito de que estos triunfadores salgan adelante, en parte tiene que ver con sus padres y sobre todo con las mamitas que se dedican tanto. Conversábamos un poco tras cámaras. Cuénteme brevemente, ¿cuán difícil fue de inicio cuando usted recibió la noticia de que había tenido una niña con síndrome de Down? Me imagino que aceptarlo fue complicado, pero ¿cómo ha sido todo este tiempo? Y ahora ver a su hija ya, todo hecho una mujer y una mujer exitosa, una mujer útil para la sociedad. Bienvenida. Gracias. Bueno, sí. Sí, cuando nació Andreita fue muy duro la noticia de saber que es una niña con síndrome de Down, pero gracias al apoyo de mis padres y de toda mi familia he podido sacarla adelante a mi hija. En un inicio le llevé a las terapias de lenguaje, al Hospital Vaca Ortiz, y por eso ella habla bastante bien. Luego siempre estuve con ella, le llevé al Instituto Fiscal de Educación Especial, donde terminó la primaria. Y luego le llevé a la Fundación General Ecuatoriana. Ahora está en Sin Amune y en un inicio estuvo recibiendo clases de piano y luego ahora es bailarina de la orquesta Sin Amune. Muy bien. Lo importante de esto, Israel, es que en muchas ocasiones, por ejemplo, en el tema del síndrome de Down, que lleguen a caminar, que lleguen a tener un lenguaje tan fluido como el que tiene Andreita, es un logro súper importante. Exactamente. Y es un trabajo interesante. Lo que usted ha logrado es fabuloso. Yo quería preguntarle, ¿cómo es un día normal de Andrea? ¿A qué horas comienza? ¿A qué horas termina? ¿Qué incluye un día de Andrea? Ya. Ella se levanta a las seis y media de la mañana. ¿Tembra? Sí. ¿Es madrugadora? Es madrugadora. Es como tú. No, no. Me gana. Sí. Luego desayuna, baña, se desayuna y sale al Instituto, a la Fundación General, Fundación Sin Amune. ¿Qué tiempo pasa ahí, la fundación? Cuatro horas. ¿Cuatro horas de ensayo? Cuatro horas bailando, cuatro horas cantando, Andrea. Sí, también. Qué bien. ¿Y luego a casa? Sí, luego a casa. Oye, y me contó Andreita que su sueño es grabar un disco, ¿no? Qué bien. O sea, tú tienes la venda artística, le gusta mucho el arte y me contaste, cuéntame, tú quieres sacar un disco en algún momento, ¿verdad? Sí, en algún momento. ¿Sí? Muy pronto también. Muy pronto lo vas a hacer. Claro. Muy bien, demos un fuerte aplauso a Andreita, su mamá, ejemplos de superación de vida. Vamos a seguir conversando con ellas, vámonos un corte, un ratito. De acuerdo. Pero vamos a tener un bloque más con ellas para seguir compartiendo. Estas historias llenan muchísimo. Desde luego, nos enseñan cómo realmente celebrar la vida. Volvemos. ¡Gracias! 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 Esa es la idea, disfrutar, como dice la canción, de las cosas buenas que tiene la vida, de las experiencias que nos da la vida, como conocer a grandes triunfadoras como Andreita, su mamá Ana María, gracias por estar acá. Quedan muchos pendientes. Tras cámaras nos comentaba la Andreita, hay una infidencia, y es que le gustan los yapingachos y que no los compra, que la mamá los hace. ¿Y dónde aprendió Ana María a hacer los yapingachos? De mi mami. ¿Pero alguna raíz ambateña por ahí? No. El yapingacho es ambateño, yo soy ambateño, entonces soy un buen tazador de yapingachos. Tazador nomás, pero no sabes hacer. No, no, solo tazo los yapingachos. No sabe hacer a ti. ¿Te gustan mucho los yapingachos? Claro. Mucho, la comida nacional. ¿Y la música nacional te gusta? A mí me gusta. Y me imagino que admiras muchísimo a Israel. Sí, es que me miro siempre y que es bonito y hermoso también. Muchísimas gracias, Andrea. Te admira y que eres bonito y hermoso. Ya estoy nervioso, estoy muy nervioso. No, no, está bien, es sincero, es sincero. Oye, yo les propongo algo. Israel le pidió que cante un pedacito de una canción y te la cantó. Total. ¿Qué te parece si tú le pides que Israel te cante un pedacito también de una canción? ¿Quieres que te cante? Sí. Encantado. Esa que dice... Hoy te voy a confesar, que eres tú a quien yo me quiero entregar. Hoy te voy a amar, llenaré todo tu cuerpo con mi música. Un pedacito. Muy bien, fuerte, fuerte aplauso para el grande Israel. Muchas gracias. No te molesto nada más, usted es grande, señor. Muchísimas gracias, pero continuemos. Ana María, le comentaba a Ana María también tras Cámara de Israel que el objetivo principal de este programa es aportar en la inclusión. Creo que nuestro país ha mejorado muchísimo. Definitivamente. Definitivamente se ve de otra manera el tema de la discapacidad, pero hace falta todavía muchísimo más. Aún hay un poco de discriminación, de exclusión. Y yo le decía a usted, por ejemplo, ¿qué pasaría si en este momento le está viendo una persona, una madre de familia que acaba de tener una niña con síndrome de Down? Un niño con síndrome de Down, lo difícil de recibir esa noticia. Sin duda el país es otro, pero no deja de ser difícil la situación. ¿Qué le diría usted en este caso a esa persona para que sepa que puede lograr tener una niña como Anderita que supere todas las barreras? ¿Qué le diría usted? Que se sienta orgullosa porque somos madres escogidas. Dios nos envía a estos hijos, estos ángeles, para cuidarlos, protegerlos, darles mucho amor porque todo se puede. Con mucho apoyo, con mucho amor, todo se puede. Muy bien. Y ese es un mensaje maravilloso. Yo creo, mi querido Mario, que justamente romper los paradigmas es urgente. Sobre todo con el tema de las discapacidades. Entonces, personas como Ana María han demostrado precisamente que esto es posible, dar un espacio totalmente distinto en el que las discapacidades se entiendan como algo, como una dimensión totalmente nueva. Volverlo normal, justamente de eso se trata. Volverlo normal, que sea algo. Muchas veces escuchaba al ex vicepresidente Lenín Moreno, por ejemplo, que decía la discapacidad debe ser un tipo de la gran diversidad que tenemos como seres humanos. De hecho, creo que el usar el término normal o no está totalmente de más. Debe ser un trabajo también y justo esa es una labor del programa también. Lo que pasa es que no tiene que ser una labor o un trabajo solamente de las familias que tienen alguna persona con discapacidad. Exactamente. Tenemos que hacerlo todos como sociedad. Hay que ser todos. Debemos volvernos de multiplicadores de un nuevo punto de vista. Y creo que de donde nace ese punto de vista es de mujeres maravillosas como Ana María y como Andrea. Muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Más adelante Sinamune nos va a estar mostrando algunas cosas que realizan y de eso también es parte. Andreita, ¿algo que quieras decir, Andreita, antes de despedirnos? Algo iba a decir y que era muy importante por ustedes. Muy bien. Aplausos para ti. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Fuerte aplauso para ella. Nos vamos a un corte. Esos son los ejemplos de vida que vamos a estar mostrando cada semana acá, Israel. Qué bien. Gracias por ser parte de esto. Encantado. Que no sea la última, madre. Yo te compromiso. No, para nada. No, yo te compromiso a ti. Estoy. Listo, compromiso. Compromiso. Nos vamos a una pausa. Volvemos. Seguimos aquí celebrando la vida. Gracias. Las buenas luces que tiene la gente Y cuando me sienta solo Me cuidarán para siempre La la, la la, la la, 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 la Llegó Felipe Centeno con cómics. Ya llegó el que faltaba. Acabé mi noticiero, me cambié de ropa y vine a saludar a mi amigo Israel Brito, que hace rato no lo he saludado. Pase, pase, pase. Felipe, querido, qué gusto verte. Y te pusiste camiseta de superhéroe, ¿no? Así es. Muy bien, ¿cómo te ha ido? Siéntate, por favor. Oye, compañero de fórmula, a mí también me ve recién. ¿Cómo está, compañero de fórmula? A mí también me ve recién. Si no, que ya como somos compañeros de trabajo, ya se olvidó. Tome asiento, por favor. Estás cansado. Fájate, director de un noticiero. No, no, impresionante. Toma asiento, por favor, y viene cansadizo. Descansa, toma asiento. Es el que más trabaja aquí. ¿Cómo te ha ido, Felipe? ¿Qué es de tu vida? Muy bien. ¿Te ha ido bien? Doctor Juan, pásame agua, por favor. No, impresionante. Pásale un vasito de agua. Pásale un vasito de agua. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Todo bien? Muy bien. Qué lindo verte a los años. ¿Cómo va ese noticiero? Ahí está el noticiero, ahí un poco difícil, pero... Pero siempre cuentas cosas positivas, ¿no? Así es. Qué lindo. Eso me parece maravilloso, Felipe. Cuánta paz. Ahí está. Mira, mira las atenciones que tiene. Impresionante. Muy bien. Es que soy el papi de las minas. No. Pero de las buenas y de las solteras. No has cambiado, ¿no? No has cambiado desde la última vez que me he dormido. Claro, pues. Me llama. Ah, claro. Está muy bien. Muy bien. Bueno, señor director de Noticias Esteso, piense qué va a ser para el próximo programa. Oigan, les quiero contar algo. Lo dijimos al inicio del programa, mi estimado Israel, hicimos una visita a Solca. Realmente tú sabes que la experiencia solamente de ingresar al hospital de Solca ya es un tema complicado de tratarlo. Tuvimos la oportunidad de ir al área de neonatos, al área de pediatría. Imagínate, niños chiquititos ya padeciendo de leucemia, algunas situaciones. Pero compartimos una experiencia bien bonita. Antes de comentarla, yo quiero invitarte a ver lo que vivimos. Claro, sí. Vamos a vernos. Siete en punto de la mañana, Javi. Hoy madrugamos y estamos listos. Estamos en las afueras de Solca, en Quito, porque tenemos una misión, una hermosa misión. Hoy celebraremos la vida junto a los niños en Solca. Acompáñenme. 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 A veces hay problemas que parecen más grandes cuando realmente las otras personas están pensando un poquito en que hay milagros que suceden y los problemas de las otras partes ¿Te gustó mucho la maga Melina? Sí ¿Qué es lo que más te gustó de la magia que hizo? El conejo ¿Lo que apareció el conejito? ¿Te gustó muchísimo? Sí Bueno, estamos con María Belén que es mamita de Amy Usted está recientemente por acá, ¿verdad? Estamos ya dos años de tratamiento Me dijo que le habían detectado leucemia a la niña Así es, tiene leucemia linfoblástica aguda Son tres años de tratamiento, pero ya vamos dos años Está muy bien, yo le veo muy bien ¿Cómo te sientes? Bien ¿Muy bien? ¿Te reíste mucho con la maga Melina? Sí Muchísimo ¿Qué es lo que más te gustó de lo que hizo de la magia? Del conejo Cuando apareció el conejito ¿Te gustó muchísimo? Sí Saluda al programa Celebra la Vida Hola, Celebra la Vida Hola Qué lindo lo que haces con los niños, de verdad Muchísimas gracias Ay, no, me encanta ¿Sabes qué? La magia real no la hago yo La magia real lo hace a las personas que mira Quienes sienten Quienes están con la oportunidad De dejar una lección de vida Entonces no se olvide Rescate la magia que tiene dentro Celebra la vida todos los días Porque usted puede cambiar su destino Qué increíble como ver Como algunos niños Con sus mamitas Con sus papitos Salen de una terapia Salen del tratamiento De leucemia De algunos tipos de cáncer Y vienen y sonríen Se ríen Gozan Hablaba con una mamita recién Y me dice Le detectaron leucemia a mi hija hace 3 años Y no he dejado de reír De disfrutar la vida Es increíble Es que no por estar enfermos Dejan de ser niños Los seres humanos Los grandes Los adultos Nos dejamos abatir Ellos siguen siendo niños Ellos son los más valientes seres Que existen sobre la tierra Nos dan lecciones de vida Muy importantes Y yo sí creo que deberíamos Aprender de ellos Una enfermedad tan fuerte Como el cáncer Puede devastar No solamente a la persona Que está enferma Sino a la familia ¿Qué sientes cuando sacas sonrisas A los niños? Ay, magia, de verdad Bonito que es Te cuento que yo un rato Tenía ganas de llorar Pero no de tristeza Sino de la emoción Sí, y no O sea, la gente La gente puede sacar su emoción Puede sacar su alegría Solamente necesitamos El switch adecuado Y es creer en que se puede Es todo Hay que creer en que se puede Eso es lo más increíble Que le puede pasar a una persona Vamos a seguir celebrando la vida Durante toda esta temporada Contigo Sí, ya nos vamos a ver Y vamos a encontrar Muchas más formas Para celebrar Gracias por ayudarnos A celebrar la vida Que marito Ya nos vemos Chao Definitivamente visitar Solca Es entrar a una dimensión De la vida Totalmente distinta Mario Llevarles globos Arrancar sonrisas Y ahí es una obra gigantesca Por supuesto Y mira que nosotros Cuando inició este proyecto Decíamos Y se propuso este segmento Decíamos Nosotros les vamos a ir A celebrar la vida Falso Ellos nos enseñan A celebrar la vida A nosotros Ellos nos enseñan A sonreír A nosotros Realmente yo creo Que uno es el que sale Más enriquecido De experiencias como esas Te comprometo En algún momento A hacer una visita A un lugar Gigantesca Y muchas veces Dices me quejo Por tontería Por favor Muchas veces Uno se ahoga Un vaso de agua Y ese es otro De los objetivos De este programa Que aprendamos A celebrar la vida Los pequeños detalles Las situaciones Del tener salud Bueno En fin Muchísimas cosas Claro que sí Bueno y usted Mi señor Sigue pensando En su noticiero O qué pasó Así es Sigo pensando En mi noticiero La gente Que por favor No se preocupen Que algún día O en otra ocasión Volvemos a los noticieros De El papi De las negras Muy bien Muy bien Fuerte aplauso Para él Pero ahora tenemos Algo que lo anunciamos Tome nota Tome nota De cómo hay que comportarse Bueno ahora quiero Dar la más cordial Bienvenida Estaban ya con nosotros Cuando entrevistamos A Andreita Fuerte aplauso Para la gente De Sinamune Muchísimas gracias Por estar acá Usted sabe los nombres Me sé los nombres Quiere que comience De izquierda a derecha O de derecha a izquierda De izquierda a derecha De izquierda a derecha Estamos con Pamela Un aplauso Para recibir a Pamela Fuerte aplauso Junto a Pamela Se encuentra Franklin Un aplauso Para recibir a Franklin Yanela Está junto a él Y finalmente Esteban Con nosotros Están listos Para compartir Sus experiencias Muy bien Y Fanny Está también con nosotros Mi querida Fanny Muchísimas gracias Por estar en Celebra la Vida Fuerte aplauso También para ella Que es una de las personitas Que está acompañando Siempre a estos chicos Gracias por estar acá Y pues bueno Empecemos Quería contarte Israel Siempre tratamos también De mostrar ciertas situaciones Que puedan ayudar En la terapia A las personas con discapacidad En este caso El realizar este tipo De actividades Muy beneficiosas Así que las cámaras Listas para ver Y cuéntanos Fanny ¿Qué es lo que realizan Específicamente En lo que estamos viendo ahora? Bueno Nosotros en la institución Tenemos un almacén De artesanías nacionales En donde ofrecemos Nuestros productos A personas extranjeras ¿No? A gente que viene A hacer turismo Y visita nuestro país Y visita Sinamune Dentro de este proyecto Están todos los chicos Que forman parte Del proyecto Los alumnos Nuestros músicos Instrumentistas En donde son ellos Quienes elaboran Estas artesanías Las mismas Que nos Que les permite A ellos Fortalecer Fortalecer su motricidad Yo creo que detrás De cada una de estas De estas piezas Elaboradas Hay mucha historia Y de pronto Las personas que logran Adquirir estas manualidades Desconocen lo que hay detrás Cuéntanos un poquito Del tipo de personas Con las que estás trabajando Y cómo han aprendido Esta labor Así es Nosotros trabajamos Con personas Que tienen discapacidad Intelectual Moderada Severa Discapacidad visual Y discapacidad física En algún grado Pero todos ellos Han aprendido Todos ellos Todos ellos Trabajan En la medida De sus capacidades Tomando Tomando como ventaja Todo lo que ellos tienen Para realizar esto Obviamente Necesitan un entrenamiento Necesitan Un ensayo Un trabajo diario Que lo hacen Después de sus actividades Artísticas Muy bien La ayuda que esto Les otorga Fanny Mi querido Israel Felipe Sin duda es súper grande Porque aparte De que les ayuda A desarrollar su motricidad Sinamune puede obtener Los recursos Para seguir ayudando A mucha más gente Si me ayudan las cámaras Por favor Y vamos a seguir conversando Fanny No solamente Esto es lo que realizan Estos bellísimos cuadros Que los tenemos ahora Decorando nuestro estudio Llenando de alegría Que nos ayudan A celebrar la vida Los realizan Los chicos de Sinamune Si una mamita Un papito Nos están viendo en casa Tiene un chico Con alguna discapacidad Una chica Con alguna discapacidad Quisiera que me cuente Fanny Una persona llegó Era no vidente Y quizá no podía Realizar algunas cosas Desde que está en Sinamune Puede hacer esto En el caso del síndrome de Down Cuénteme esas experiencias Para que los padres Se motiven y los lleven Así es Recibimos chicos Y hay historias De todo tipo Tenemos chicos Que han venido No sé Por ejemplo Un diagnóstico de autismo En donde Su dificultad principal Es la socialización Entonces Con el trabajo diario Con la presentación Con la música Con el ejercicio diario De música Logramos Logramos integración Logramos participación Socialización Y luego ya Desarrollar habilidades Específicas A propósito de este tema En ocasiones Los padres Cuando enfrentan La paternidad Precisamente ante la discapacidad Tienen como temor Como que sus hijos No van a lograrlo Como que no van a poder Integrarse Como que no van a poder Encontrar espacios De esta naturaleza Así es ¿Qué les dirías tú A esos padres de familia? Porque tú has vivido De frente Y has trabajado con esos casos Bueno, confianza Confianza en ellos Y confianza Y seguridad De que ellos lo pueden hacer Todo lo que ellos quieran Lo van a hacer Muy bien Fuerte aplauso Aquí está la viva muestra De todo lo que se puede lograr Cuatro chicos talentosísimos De ustedes Cuatro Muchísimas gracias Por ser parte De nuestro programa Diga Felipe Diga ¿Qué le dirías A una persona Que no ve Y que no puede Entrar A esta fundación Sin amune? ¿Cómo puede entrar? 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 Sí, no Nosotros recibimos A personas Desde los 14 años Simplemente tiene que acercarse Se le hace una valoración inicial En donde se ve Pues el nivel En donde le podríamos ubicar Tenemos programas Muy variados En donde pueden aprender De acuerdo a sus capacidades Cosas del nivel cognitivo Y del nivel artístico No tiene ningún costo La evaluación no La evaluación no Pero si quieren que asistan Los chicos Tienen que aportar De alguna manera Sí, de alguna manera Aunque la fundación También realiza autogestión Si alguna persona No tiene los recursos económicos Podría ir a sin amune Y decir Necesito que mi hijo O mi hija pueda acceder Y le pueden ayudar Si la gerencia Tiene posibilidades Y realiza su gestión Pues podría también Muy bien Recuerden que sin amune Por favor Se solventa Se financia Por medio de las artesanías Que hacen los chicos Así que cámaras Por favor atentas Ahí está todo lo que realizan Los chicos Y en pantalla Van a aparecer Los números telefónicos Apoyemos lo nuestro Son artesanías lindísimas Si tú ves ahí Podemos adquirirlas Para un regalo En fin Y apoyamos esta gran causa Esta gran misión Y sobre todo A grandes chicos A grandes triunfadores Que nos muestran tanto Desde luego Ahí hay artistas grandiosos Tanto en la música En la pintura En las manualidades Esto va más allá De una obra de solidaridad Realmente es reconocer El trabajo Y el esfuerzo De personas Que tienen capacidades Maravillosas Y la calidad Exactamente Así es Con calidad Y tienen lo que ha dicho Israel Tienen capacidades Muchas veces Muchos de nosotros No podíamos realizar Pero desde luego Eso es lo que tenemos Que ver de frente Son capacidades maravillosas Muy bien Vea ese hermoso cuadro Con esa hermosa imagen Nos despedimos Fanny Muchísimas gracias Gracias chicos A los cuatro chicos Igual Muchísimas gracias Nos vamos a un corte Regresamos Seguimos celebrando aquí La vida muchachos Ya volvemos Bien, lo necesito Saquen todos los días En la TV Y los botellos llenos De verde papel No, para esta Y bueno Hemos tenido un programa Lindísimo Eso está para foto Mira Foto ahí A ver, poseen por favor Dos, tres Muy bien Fuerte el aplauso Porque está con nosotros La Fabi Doctora Fabiola Chávez Está Mira al lado De la Mi querida Fabi Pero ya estábamos Conversando con Fabiola Hace un rato Y claro Yo necesito hacerme Un tratamiento Para la memoria Porque nos habíamos Encontrado alguna vez Con Fabi en un avión ¿Crees tú que me acuerdo? Y ella se olvidó Perdón Fabi No se acordó Vamos a regalarle Una terapia Ya Le presento Lo ha visto a Felipe Pero ahora también Viene a ver su segmento Amigo ¿Cómo? Claro que sí ¿Cómo estás? Bien Gracias a Dios ¿Y usted? También gracias a Dios Muy bien Fabi es un gran lago Es un tipo intimidante Muy bien Vamos ahora sí Con la carta De una de nuestras televidentes Dele a ustedes señor Claro que sí Por favor Veamos qué es lo que nos dice Dice Saludos a Ecuador TV Y a quienes conforman Y celebra la vida Tengo un hijo Con síndrome de Down Y está ya en la adolescencia Quiero consultarles Cómo guiarle en referencia A su sexualidad Sobre todo Al tema de la masturbación Estoy preocupada Pues ha intentado Hacerlo en público Gracias por su respuesta Un abrazo Sonia De Guayaquil Un fuerte abrazo A Sonia Qué difícil Los temas que nos escriben Son bastante complejos Pero la idea Y el objetivo De este segmento Es resolver eso Informar Y que la gente conozca Y me parece muy interesante Lo que la amiga Televidente nos dice La sexualidad Tenemos que manejarla Con toda la normalidad Y más que todo Sabiendo que A esa edad A los 12 15 años Todos los adolescentes Tienen ese tipo De descubrimiento De la sexualidad Por lo tanto El momento Que usted encuentra O su hijo En acto Masturbatorio Es señal De que ya está Despertándose Esa energía Que no es mala Ahora lo complicado Mi querida Fabi Perdón que le interrumpa Pero lo complicado Es que según nos cuenta La televidente Es un chico Con C novedad Y ha tratado De hacerlo en público O sea ¿Cómo suspende Esa situación? En ese momento Sí es necesario Suspender la situación ¿En qué sentido? Llamarlo a un lugar Fuera del ambiente Donde está Y explicarle Y decirle Que no es Que está mal Lo que está haciendo Pero que se requiere Prudencia Y explicarle Al adolescente En este caso Al niño O al adolescente Con síndrome de Down Que requiere Hacerlo No en público Sino un poquito Sino un poquito Más privadamente No prohibirlo Ese es el gran prejuicio Y el gran beneficio Que tienen las familias Al cortar este impulso natural Justo eso quería comentar Porque claro Esto nos lleva De un caso extremo Pero nos lleva A un tema cotidiano Que es Hablar de sexualidad Y hablar de la sexualidad Es todo un tema Es complicado Exacto Un problema ¿Cómo abordamos Pero entonces Para ir en pasos No al caso extremo Vamos un poco más atrás ¿Cómo abordamos El tema de la sexualidad En adolescentes Con síndrome de Down? Sí Siempre se tiene que dar La información correcta En el momento adecuado Y en el momento correcto Y con las palabras correctas Exactamente ¿Por qué? Porque esto Es un tema Que desde Mucho tiempo atrás La sociedad mismo Ha impulsado A que es Desbeneficioso Que es perjudicial Lo ha hecho Lo ha estigmatizado Que es pecaminoso Entonces hay que romper Esa barrera ¿Y cómo la rompemos? A través del diálogo directo Pronto Si es que entramos En el ámbito De la sexualidad Primero el conocimiento De nuestro cuerpo Segundo El decir que la sexualidad Es algo normal Natural Porque hablaban Hace algún momento Sobre la normalidad Yo creo que la normalidad Es eso La sexualidad Es parte de lo que somos Importante Y mucho más Si es que hablamos De un chico Que está empezando A descubrir su cuerpo Y su sexualidad Hay que decirle En ese momento Que lo encuentra usted señora Teniendo este tipo De acto sexual Que es un acto Masturbatorio Hay que indicarle Que ese momento Es íntimo Es suyo Y que no tiene que haber Ningún tipo de prejuicio Una pregunta En este caso en particular ¿Tú crees que El evento aquel De hacer público Un acto de esta naturaleza Se hubiese de pronto Evitado Si se hubiese tratado Si se habla Desde temprana edad Estamos hablando Desde los 4, 5, 6 años De edad En donde los niños Ya tienen el conocimiento De su cuerpo Y el síndrome de Down Ya habla Ya expresa Ya conoce El lenguaje Mucho menos Tenemos que hablar De la sexualidad Desde esa edad Muy bien mi doc No es tan complicado La doctora ha realizado Ejercicios parecidos En otros programas Tras cámaras Con algunos chicos Y yo creo que Es de esa limitante Que tenemos como familiares O como padres De ese mito O de ese tema De tratar la sexualidad Pero la doctora Les ha preguntado A los chicos ¿Tienes tuya novia? ¿Cómo va tu sexualidad? Y los chicos Le han respondido muy bien Así que yo creo Que hay que despojarnos De ese tema De que es lo prohibido Es algo que está mal hecho A mí me nace una pregunta ¿De pronto existe Mayor sinceridad De los chicos Al momento de tratar el tema? Claro Creo que eso es mayor Cuando tú le preguntas A un chico Con síndrome de Down A los 15, 16 años ¿Tienes enamorado Estás enamorada? ¿Te has masturbado? Yo he sido directa Con los chicos Acá en el programa Ellos expresan De una manera Muy natural Muy ingenua Y eso es lindísimo Porque están Es una ventaja Que hay que aprovechar Están expresando Lo que verdaderamente sienten Y en una ocasión Me pasó algo muy simpático Una de las niñas Me decía ¿Tú Fabiola? ¿Tú sí te has enamorado? Porque yo sí Yo sí me he enamorado Y tenía 15 años Con síndrome de Down Y cuando yo le pregunté ¿Has tenido un beso? ¿Te has excitado? Ella me dijo Claro Y yo siento unos cosquilleos Acá en mi vagina Es decir Ya existen pulsiones Y eso es natural Y qué lindo Que lo hablen de esa manera Lo ponen sobre la mesa Y qué bueno que hay este espacio Para tratarlo también Porque ya es hora Exactamente Ya es momento Y si lo hacemos Por el tema de la inclusión Qué mejor Qué mejor Porque la sexualidad Y la discapacidad En especial El síndrome de Down Tiene que ser manejada Como el par Es decir Como la heterosexualidad normal Y tenemos que darles A la familia El aporte necesario Para este conocimiento Muy bien Muchísimas gracias Mi Fabi querida Mire que ahora Tengo un programa especial Yo voy a traer Todos los programas Para que esté así Desenreída Y me sonríe a mí También así usted y Felipe Y que de pagar una copia Sí, cuénteme ¿Se ha enamorado Fabi? Uy, sí Muchas veces Fabi Muchas veces Muchas veces Muy bien Así nos vamos Qué buen programa Por eso sí celebramos la vida Con el amor Muy bien Si alguien se preguntaba Por qué Felipe estaba presente Justamente por lo que decía la doctora A su edad Y es importante Que también sea parte De ese tipo de conversaciones ¿Sí o no? Y ya vamos a hablar Muy bien Y vamos a hablar de eso Nos despedimos Quiero agradecer muchísimo a Fabi Muchísimas gracias Y a ti Israel Encantado Mario Ha sido un placer Muchísimas gracias Por haber estado A usted, señor A los chicos de Sinamune También compañero de Fórmula Muchísimas gracias Y será hasta la próxima semana Que sea la próxima Siempre a celebrar la vida Nos vemos la próxima semana Chao Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!